Bueno, hola chicos, chicas del reino de Neverland, peceros, peceras, bienvenidos un día más, bienvenidos de nuevo a un nuevo unboxing. Soy Decar y hoy os traigo God of War Ascension, la edición coleccionista del título que se lanzó ahora ya unos dos meses más o menos. Bueno, edición pues muy atractiva en cuanto a relación, calidad y precio, porque yo creía que traía una figura un tanto tosca, pero no, no, nada de eso, la figura es una verdadera maravilla y está muy bien recreada. Veamos que contiene esta edición, y es que esta edición tiene figura de Kratos de 20cm, que es de la que os he hablado, acceso a todo contenido descargable futuro para God of War Ascension, pack multijugador de héroes mitológicos, edición especial caja metálica con bonificación de experiencia, doble para el multijugador, banda sonora digital del juego, temas dinámicos para Playstation 3 y un pack de avatares para el Red World. Ahí la tenéis por detrás, esas cadenas, esas cadenas que simbolizan la presión donde vamos a encontrar a Kratos al inicio de este juego, ahí tenéis la figura. Hombre, no es la edición de la caja de Pandora, que esa sí que fue una edición atractiva, y que tendréis también el unboxing, si así lo deseáis. Esta es más, os he dicho, más normalita, dentro de lo que cabe, 100€, una relación, como yo os he dicho, calidad-precio está muy bien. Y yo es que... God of War, cuando se anunció Ascension, pues no le tenía... No le tenía como prioridad, no... Parece que la saga había perdido un poco de interés después de esa triología... Bueno, triología, puedo también meter los títulos de PSP, donde ya parece que todo había quedado cerrado, y... Y Ascension, pues lo vi como una manera de alargar el título, y estas cosas suele pasar que son innecesarias, porque... Pierden la grandeza que han ido acumulando durante los años, con un título malo, y los gamers, en general, somos así. Si una saga es muy grande, basta con que un título sea malo, para que le eches tierra encima, y entierres la saga en sí. Y no, no, no... Ascension, pese a ser más de lo mismo, pues fue un título que Sony se sacó de la manga, para... Bueno, para hacer lo que ya viene siendo habitual en ellos, que Santa Mónica suele lanzar dos juegos por consola, podéis ver dos en PSP, dos en PlayStation 2, en PlayStation 3, Ascension es el segundo después del 3. Y un título como... Pues como veo ahora mismo, Gran Turismo 6. Para darle vida a PS3, y además para hacer caja, ¿no? Para dentro de lo que cabe, pues hacer algo de dinero, porque quiera o no, el espartano vende. Y el espartano, cada juego que sale de él, es esperado por muchos, y amado por otros tantos. Y yo ya os digo, yo fui a probar el primer God of War, recuerdo aquellos tiempos donde el referente, en cuanto a Hack and Slash, un género que por aquel entonces no despuntaba mucho, porque los más mayores lo conoceréis, eso de yo contra el barrio, que a algunos les da tanto coraje, vete napa, y donde iban pegándose hostias. Podemos decir que Dante, Devil May Cry, el señor Dante, fue el principal exponente, un juego de Capcom, recordad que iba a ser Resident Evil 4, y reciclaron, porque vieron, no le gustó lo que estaban viendo, y lo reciclaron, y salió la saga de Devil May Cry, y claro, luego lanzaron el espartano, y yo lo catalogaba, pues digo, hostia, esto va a ser un... porque había jugado también a Rigar, si lo recordáis, ese también guerrero con el escudo, muy mítico también, que todo gamer también lo conocerá, y yo lo catalogaba, pues, en esa línea de juegos que salen, tomando como punto de partida lo que el gran juego ha mostrado. Puede ser, por ejemplo, yo le suelo decir el efecto GTA, o el efecto Skyrim. ¿Qué pasa? Salen un juego como Skyrim, y luego te lanzan 20 títulos con misma mecánica, pero sin superar Skyrim, entonces, eso para mí es morralla, morralla. Entonces, God of War 1, yo creía que iba a ser, iba a entrar dentro de esa morralla, pero no, 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 me equivocaba, me equivocaba. Me equivocaba porque fue probar el título, y darme cuenta del potencial que PlayStation 2, me ofrecía, y conocer a Kratos. Conocer a Kratos para mí fue genial, un personaje que es leyenda viva a día de hoy, y es una de las marcas referentes mundiales de Sony. Yo creo que mencionar al espartano es, en cualquier parte del mundo, creo que será reconocido. Y así ha sido la saga. Luego lanzaron el 2, que ya fue la culminación de la obra maestra, un juego que superaba incluso los primeros títulos de PlayStation 3, que ya es decir, pero ahí estaba, ahí estaba. Luego salió el 3, que ya fue devoción, devoción total. Entrevistamos a su doblador en España, el cual tuvimos en el programa del Reino de Neverland, dedicado el análisis a God of War Ascension, y lo podéis descargar, oír, y disfrutar un poco del análisis, para que veáis primero quién le pone voz, y quién en sí, pues, maneja los hilos detrás de este personaje, que no es otro que el reconocidísimo, bueno, reconocedísimo, en Twitter a lo mejor no lo conocéis, es arroba actor de doblaje, y su nombre es Juan Torrello, Juan Torrello, quien pone la voz a Kratos, ya os he dicho, él, hablando una cosa normal, tú le notas ese lienzo, un poco ese tiento que tiene, pero cuando se enfada, y te pone la voz del espartano, es impresionante. Bueno, pues, vamos a pasar al unboxing, yo creo que es un unboxing, dentro de lo que veis aquí, tampoco va a contener mucho, todo viene un poco en lo que es la caja de metal, la figura, que es la insignia de esta edición, y vamos a abrirla, bueno, principalmente vamos a sacar la figura, que os mostraré más detalladamente, ya sabéis que ya está todo esto abierto, para no tener complicaciones, y esta es la edición, la edición especial, me encanta, que en una edición coleccionista, pues, incluyan la edición especial, porque es como, como tenía, como debería de ser, eh, sí, Ubisoft, tú tenías que haber metido la John Ordai, en la Freedom, pero bueno, nos encanta hacer caja con ediciones, no hay nada más, no hay nada más aquí ya, esto ya está todo, vacío, así que vamos a dejarlo ahí, y bueno, por un lado, vamos a dejar la figura, tenemos el juego, el juego es, lo que se ve, una funda de plástico, por cierto, este título contenía la demo de The Last of Us, en una semana antes, para descargarla, yo lo hice, y disfruté como un enano, y una caja de metal preciosa, preciosa y bonita, con el símbolo de la saga, color oro, reduciendo, la abrimos, y nos encontramos con esto, ya os digo, es una caja preciosa, preciosa, porque, si quitamos tanto libro, como el juego en sí, podéis ver los bocetos, bueno, el diseño, de la caja por dentro, de Kratos, creo que Kratos, no, pues me equivoco, son los personajes del multijugador, el calvete, el calvete, ese que veis ahí al lado, y el otro, pues otro personaje más, ¿no? con sus armaduras y demás, pero una caja preciosa, y además, ya os digo, con color dorado, significa el color de la fuerza, el color del poder, dentro de la caja, contiene libros de instrucciones, y vamos a ver, bueno, es una, no es un libro tan mierda como otros, pero tampoco os creáis que, os creáis que esto es la panacea, así que mirad, mirad, estas cosas sí que me gustan, por ejemplo, viene la descripción de Zeus, de los demás de las sagas, por ejemplo, viene Zeus, Hades, Hades, Poseidón, joder, pequeños chacarrillos, que a uno le gusta, pues, echar un vistazo y leer, tener algo aquí de valor, bueno, detrás, venía el, esto es para acceder a todas las funciones, un código, que ya está descargado, así que es para nada, luego tenemos otro código, que, vale, aquí viene lo que es banda sonora, y demás, y aquí viene lo que es pase online, también, y avatares, y demás, son los DLC, lo que trae, y cerramos, y vamos a pasar, a abrir, la que, ya os he dicho que es, la insignia, de esta edición, joder, huele de puta madre, una figura de crasos de goma, la peana es, es plástico, no, ahí la apretamos fuerte al espartano, para que todo, ahí está, queda perfecto, aquí tenemos las armas, las manos, las manos, las manos del caos, las cuales le vamos a colocar al guerrero espartano, ahora mismo, ahí, perfecto, 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 y, perfecto, nada de eso, de hecho, había visto algunas, en referencia, con la misma pose de Kratos, en el FNAG, a unos 20 euros, y creía que era esta, la que iban a introducir a la edición, pero no, no, esta es mucho más grande, mantiene la pose, que ya os digo, que vi en la figura del FNAG, pero mantiene la pose, y nos muestra, pues, un guerrero espartano más humano, recordad que Ascension, es el primer juego de todos, donde veremos a un Kratos, como ya os digo, más humano, sin nada divino, ni rasgos de dioses, veremos a un Kratos, que va a hacer todo lo posible, pues, para llevar a cabo, una ardua tarea, que tendrá en este juego, no voy a dejar spoiler ninguno, bueno, me regalaron esto también, a comprarlo en Extra Life, ahí está, una forma para el ratón, la verdad es que bonita, es muy simpática, ya sabéis que Extra Life, cada vez que compré, os dan regalitos y demás, y me lo regalaron, porque lo había reservado con antelación, bueno, os voy a poner, como siempre hago aquí, todo perfecto, perdonad que me, y voy a pasar a mostraroslo, ya bien, mejor aquí, que haya un poco más de luz, y os muestro, lo que es esta edición, ya en sí, en general, vámonos, pues ahí tenéis, ahí tenéis, ahí tenéis, ven para acá, caja God of War, como ya os he dicho, espectacular, preciosa, preciosa, le hemos de las tofas, la figura, ahí tenéis a Kratos, sí señor, yo escucho, el reino de Neverland, ahí estamos, que se coge el cenicero, y hay bastantes colillas, impresionante, impresionante, una figura, muy detallada, muy, muy trabajada, las espadas del caos, perfecto, 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 el espartano, y lo que es la caja, que contenía, pues esta edición, yo, siempre me gustan mucho las cajas, me parecen preciosas, forman parte de la edición, fijaos en estas cadenas, y aquí, el contenido que trae, pues nada chicos, un vídeo más, se despide de Karocho, esto es God of War, Ascension, Kratos, un cigarrito Kratos, vamos a ver, pues hay un Interappro, aquí vamos a ver, vamos a ver,